Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias al Señor porque es suelo, porque es eterna su misericordia! ¡Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia! ¡Diga la casa de Abogón, eterna es su misericordia! ¡Diga la casa de Abogón, eterna es su misericordia! ¡Diga la casa de Abogón, eterna es su misericordia! Que el Señor está conmigo y me auxilia, veré la derrota de mis adversarios. Que por el refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Que por el refugiarse en el Señor, que confiar en los alcaldes. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerdo, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como maístas, ardiendo como fuego en las alzas. En el nombre del Señor los rechacé. Me empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, eres mi salvación. Escucharán los granos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excesa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, ni viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entrego a la muerte. Abriénme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste, y fuiste mi salvación. La tierra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Este es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúe el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene, hombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, que nos ilumina. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, lo ven salso. Parale, gracias al Señor porque es duelo, porque es eterno a su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dado gracias al Señor, por que es eterna su misericordia, aleluya Aleluya, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, aleluya Bendito es el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos Bendito es el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos Bendito es el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos Bendito es el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos Bendito es el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos Bendito es el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos Bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el Señor, a ti gloria y alabanza por los siglos Bendito es el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos Bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el Señor, aleluya Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya Alabado al Señor en su tembrio, alabado en su puesto firmamento Alabado con sus obras magníficas, alabado por su inmensa grandeza Alabado tocando trompetas, alabado con arpas y citaras Alabado con tambores y danzas, alabado con trompas y flautas Alabado con platillos sororos, alabado con platillos milagres Todo ser que alienta, alabe al Señor Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Vos en la vida, amame al Señor, aleluya Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David Que vive resucitado de entre los muertos Verdadera es la sentencia que dice Si hemos muerto con Él, viviremos también con Él Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará Si le somos infieles, Él permanece fiel No puede Él desmentirse a sí mismo Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Le damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Le damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Le damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Jésus Dios quiso recibir en la piscina de su vida y en la pasión. bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y bendito a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo seguro a mí ha predicho desde antiguo por boca de sus altos profetas es la salvación que nos diga de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian a realizar la sin amicicor de afección por nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán promesa del Altísimo porque harán delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sobra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz por el alma de la Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús Cristo recibi en el Juan Cristo de su Ingenio Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta y moquemosle pues diciendo te bendecimos y en ti confiamos Señor te bendecimos y en ti confiamos Señor te alabamos Dios Todopoderoso Rey del Universo porque a nosotros injustos y pecadores nos has llamado al conocimiento de la verdad haz que te sirvamos con santidad y justicia te bendecimos y en ti confiamos Señor vuélvete hacia nosotros Señor tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida te bendecimos y en ti confiamos Señor ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual te bendecimos y en ti confiamos Señor da Señor a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza para que en toda ocasión te demos gracias te bendecimos y en ti confiamos Señor movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado acudamos a Dios de quien somos verdaderos hijos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagasé tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oh Dios que has preparado bienes invisibles para los que te aman infunde el amor de tu nombre en nuestros corazones para que amándote en todo y sobre todas las cosas consigamos tus promesas que superan todo deseo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén 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 Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios Santa Madre de Dios no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro Amén Libranos siempre Virgen gloriosa y bendita Salve llena de gracia eres llamada clementísima por los pecadores Porque contemplas misericordiosa nuestra miseria Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que participan en esta celebración de las nueve de la mañana, en que el Cabildo, el clero de la Basílica de Guadalupe, nos reunimos a celebrar juntos. Y en particular, damos la bienvenida a la peregrinación de la empacadora de carnes frías, la nueva Tarasca. Acompañamos sus ruegos para que, por la intercesión de la Santísima Virgen María, descienda sobre ustedes su bendición, que reciba su acción de gracias el Señor. Y también nuestros hermanos difuntos reciban el descanso eterno, particularmente Martín Contreras, Margarita Mondragón, Luis Contreras, Ofelia Tobar, Juan Manuel Rubalcaba y Turbe, José Antonio Vázquez Pérez, mejor conocido como José Antonio Ferrán. En este momento que iniciamos nuestra celebración, le pedimos al Señor que nos prepare, perdonando todos nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y audición, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Oremos Señor Dios que has preparado bienes invisibles para los que te aman infunde nuestros corazones el anhelo de amarte para que amándote en todo y sobre todo consigamos tus promesas que superan todo deseo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos del libro del profeta Jeremías Durante el sitio de Jerusalén los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al Rey hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo es evidente que no busca el bienestar del pueblo sino su perdición respondió el Rey Cedecías lo tienen ya en sus manos y el Rey no puede nada contra ustedes entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas lo echaron en el pozo del príncipe Melquías situado en el patio de la prisión en el pozo no había agua sino lodo y Jeremías quedó hundido en el lodo Ebed-Melec el etíope oficial de palacio fue a ver al Rey y le dijo Señor está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre entonces el Rey ordenó a Ebed-Melec toma treinta hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera Palabra de Dios Señor date prisa en ayudarme Señor date prisa en ayudarme esperen esperen el Señor con gran confianza Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias Señor Señor con gran confianza con gran confianza en ayudarme del charco sinagoso y la fosa mortal me puso a salvo puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos Señor Señor date prisa en ayudarme Él me puso en la boca un canto nuevo un himno a nuestro Dios muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor 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 dame prisa en ayudarme a mí a mí tu siervo pobre y desdichado no me dejes Señor en el olvido tú eres quien me ayuda y quien me salva no te tardes Dios mío Señor de la carta a los hebreos hermanos rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe dejemos todo lo que nos estorba librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante fija la mirada en Jesús autor y consumador de nuestra fe Él en vista del gozo que se le proponía aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado Palabra de Dios ayan a la sombra sufrir toda la cumula Correcto la palabra ¡Aleluya! 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor Yo las conozco y ellas me siguen ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo y como mi angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer la paz sino la división De aquí en adelante De cinco que hay en una familia Estarán divididos tres contra dos y dos contra tres Estará dividida Dividido El padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gloria a ti, Señor Jesús Pocas veces Los textos de los evangelios Nos llevan a pensar En algún estado de ánimo negativo En nuestro Señor Jesucristo Pero este domingo Hermanos y hermanas Pareciera Que nuestro Señor Anhela con intensidad Que el fuego Ya estuviera ardiendo O el bautismo Con que debería ser bautizado Ya llegara A cumplimiento ¿Es esto una forma de enojo? ¿Tendría algún sentido Hablar de desesperación? A este respecto Cabe señalar que nuestro Señor Jesucristo era tan humano Como cualquiera de nosotros Como cualquier otra persona Que habita en este mundo Y por tanto Susceptible de toda clase de emociones Sobre todo Sobre todo aquellas relacionadas Con la tensión Entre lo que uno quisiera Que sucediera Y aquello que realmente sucede La mayor parte de las veces No sucede exactamente Lo que queremos Tanto la expresión Sobre el fuego Que ya debería estar ardiendo Como la del bautismo Que todavía no se cumplía Indican esta tensión La primera de ellas Pienso que se debía A la misión Que le había sido encomendada La proclamación De la llegada del reino Y los signos Que fue realizando Debían provocar Un camino de conversión De los individuos Del pueblo de Dios Y al parecer Ese fuego de amor Por Dios Esperado por Él No prendía Con la fuerza Que esperaba Por lo que respecta Al bautismo Con que habría de ser Bautizado Es muy probable Que se refiriera A su propia pasión Y muerte Jesús Había entendido Que la voluntad Del Padre Era la salvación De toda la humanidad Y para ello Debería entregar Su propia vida En la cruz Pero el camino Hacia ese destino No era instantáneo Duró varios meses Y por lo tanto Ese subir a Jerusalén Era natural Que en un momento Dado Sufriera Por razón De la espera A este respecto Deseo recordar Algo que El escritor Alexander Solzhenitsyn Nos cuenta En su libro Archipiélago Gulag Dice que En la época En que los arrestos A personas Eran muy comunes En Rusia El sufrimiento De la espera Para ser arrestado Era insoportable Llegaba a tal grado La angustia Que algunas personas Llevadas por la desesperación Se presentaban voluntariamente A la comisaría Con tal de no seguir esperando Que la policía Fuera a arrestarlos No pertenecían A ningún grupo subversivo No habían hecho Nada malo Pero habían arrestado A sus vecinos Faltaban ellos Como vemos No basta con aceptar Nuestro destino La espera También hace sufrir Y por tanto Debe ser acompañada Y sostenida Por la gracia de Dios Es lo que rezamos En el Salmo Dios mío Date prisa En ayudarme Tal vez Más de uno De ustedes Hermanos Y hermanas Al venir A esta casita Sagrada Pida Por la intercesión De la Virgen Su pronta Recuperación O la conclusión De sus sufrimientos Pero tengamos presente Que Dios También puede Auxiliarnos Fortaleciendo Nuestra paciencia Para concluir Nuestra reflexión Asumamos Que al encarnarse Nuestro Redentor Se expuso A muchas experiencias Emocionales No gratas Y que tuvo Que perseverar Para superarlas Aquí en este punto Vale la pena Recordar La conclusión De la segunda lectura Donde dice Mediten hermanos El ejemplo De quien Quiso Soportar Tanta oposición De parte De los pecadores Cuanto quisiera Que el fuego Pero no prende Quiso Soportar Tanta oposición De parte De los pecadores De tal manera Que no se cansen Ni pierdan El ánimo Pues aún No han llegado A derramar Su sangre Por el Evangelio Es lo que le dice El autor De la carta A los hebreos A sus interlocutores Dios Conoce Nuestras batallas Y es capaz De asistirnos Para que no Caigamos En la desesperación Alabado sea Jesucristo Proclamemos ahora Nuestra fe Con toda confianza En el Señor Diciendo Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo Hombre Y por nuestra Causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue Sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió Al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Presentemos Hermanos Nuestras súplicas Al Señor Y pidámosle Que atienda A sus hijos Según las necesidades De cada uno De ellos Unámonos A cada petición Diciendo Por la intercesión De nuestra Madre Santísima Escúchanos De nuestra Madre Santísima Escúchanos Roguemos al Señor Por quienes A causa De su enfermedad Porque están Al servicio De sus hermanos O por cualquier Otro motivo No han podido Venir a celebrar Con nosotros El domingo A fin de que Ya que no pueden Participar De la alegría De esta celebración No se vean Privados Nunca Del gozo Del Señor Oremos Por la intercesión De nuestra Madre Santísima Escúchanos Roguemos Por los que Ayudan A los pobres O hacen Obras De misericordia En favor De sus hermanos Para que Dios Premie Abundantemente El bien Que hacen Y lo que reparten A sus hermanos El Señor El Señor El Señor Multiplique Y lo convierta Para ellos En premio De vida eterna Oremos Por la intercesión De nuestra Madre Santísima Escúchanos Para que el Señor Oremos Por la intercesión De nuestra Madre Santísima Escúchanos Por nuestros difuntos Juan Manuel Ubalcaba Y Turbide José Antonio Vázquez Pérez Mejor conocido Como el actor José Antonio Ferral Martín Contreras Margarita Mundragón Luis Contrera Ofelia Tobar Oremos Por la intercesión De nuestra Madre Santísima Escúchanos Por la salud De Tomás Y Fernando Nogués Oremos Por la intercesión De nuestra Madre Santísima Escúchanos Dios nuestro Que con la cruz De tu Hijo Bandera Discutida Nos revelas La actitud De muchos corazones Escucha Nuestras plegarias Y no permitas Que la humanidad Rechace de nuevo La verdad Y la gracia Sino que sepa Descubrir Los momentos Que estamos viviendo Para alcanzar Así la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Este mal y vino, Señor, se transformará, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maldad. Este mal y vino, Señor, se transformará, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maldad. ¡Gracias! Este mal y vino, Señor, se transformará, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maldad. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, ay, son frutos, son ofrendas, que presentamos a Dios. Este mal y vino, Señor, se transformará, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maldad. ¡Gracias! ¡Gracias! Este mal y vino, Señor, se transformará, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maldad. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que Tú nos diste, merezcamos recibirte a Ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de Tu amor, sino que poseemos ya emprenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente el misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos Tu gloria con alegría cantando. Amén. 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 que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires san juan diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo carlos al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 antes de participar en el banquete de la eucaristía que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos lo ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Dense fraternalmente un saludo de paz La paz está contigo La paz está contigo La paz está contigo El pecado del mundo, en piedad de los otros, en piedad de los otros. Guardero de Dios bendito, el pecado del mundo, en piedad de los otros. Guardero de Dios bendito, el pecado del mundo, en piedad de los otros. Guardero de Dios bendito, el pecado del mundo, en piedad de los otros. Guardero de Dios bendito, el pecado del mundo, en piedad de los otros. Guardero de Jesús bendito, el pecado del mundo, en piedad de los otros. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente Señor tu misericordia, para que hechos semejantes a él aquí en la tierra merezcamos gozar de su compañía en el cielo él que vive y reina por los siglos de los siglos oh Jesús, pastor eterno de las almas dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu greya amada Señor, gemimos en la orfandad danos vocaciones danos sacerdotes y religiosos santos te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe tu dulce y santa madre oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón al impartir la bendición tengo presentes en primer lugar a los niños recién nacidos que son traídos aquí a esta basílica en acción de gracias a Dios y para encomendarlos a la intercesión de la Santísima Virgen María también tengo presentes a todos nuestros hermanos enfermos y ancianos aquí presentes en la basílica o también aquellos que a través de la televisión presencian esta celebración que el Señor les conceda salud, paz, consuelo, paciencia y a todos y cada uno de ustedes hermanos particularmente quienes hoy peregrinaron desde su empacadora, desde su industria para que el Señor los haga volver con mucha alegría y mucha paz a sus hogares el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre glorifiquen al Señor con su vida pueden ir en paz y que la bendición de Dios y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos ustedes también a sus hogares los médicos de la naturaleza los loudestos bendec powderoso bendecimiento 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 Amén. Amén.